Bien, soy el Ficicito y estamos aquí en un nuevo día, estamos aquí en Rise of the Tomb Raider, estamos con mi primo, saluda Hola Os pondré el canal en la descripción, por si os queréis pasar, vale chicos Y darle mucho amor Como si lo queréis Dar like y todo Pensaba que iba a decir otra cosa Pensaba que iba a decir otra cosa Uy, 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 uy Es que un negro Sí, que iba a ser jugo ¿Eh? Te gusta, ¿no? Sí, está guay He visto unos vídeos que yo he hecho un juego, está guay Vale Al final te lo verás, ¿no? Sí Que me debe quedar poquito Nos trae una bomba al lado Fuera Me acordé que para tu cumpleaños te voy a regalar un jueguecito Sí, sí Yo para tu cumpleaños te regalaré otro Qué bien Qué bien Qué bien Maldre Pero si no me gusta, no, y si no me dice suele estar gustando y si no me lo voy a regalar Ya, 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 pero ya, te lo diré Vale, vale No sé, lo voy a regalar un directo de la campaña del padre No estoy de general Pero estamos hablando, ¿no? Sí, sí Como ahora Venga, uno menos Venga, va, chicos Que podemos acabar con todo el mundo Se han dado cuenta que ha desaparecido el muchacho Sí, se han dado cuenta un poco No, no A ver Madrid Tengo que ir Ahí, vale Hay un pavo aquí Madre mía, estoy muerto Sumergete No, estoy muerto Es imposible, tú Los chavales, no sé cómo me han visto Ese es el problema Que me da igual que los llevo Como me vean, es que es imposible Como me han visto Qué narices, tío ¿Qué? Porque no sé cómo me ven, tío Los tengo que matar estos sí o sí Tío El problema es que si salgo Me van a reventar Me van a reventar, tío Es que ir por todos lados, tío No se puede No se puede, no se puede Es imposible Es imposible Pregunto A ver Cómo hacemos esta mierda Cómo me vean Ahora es que Yo flipo Yo flipo ¿Qué? Vale Esto no sé si se lo voy a poder Pasármelo Tío, es que si no le he podido dar A ver A ver Me vengo aquí A la otra parte Me voy a jugar esta partida Mira, mirad No me voy a jugar De eso Vale Me esperas Claro Venga, uno menos Adiós ¿Eh? Un chaval menos Es que hay que ir De un sitio a otro, tío Y matando Al que se te antoja El pavo Como ha visto Está Están alertas allá Hay otro aquí No ha visto el milagro, hermano Si viene para aquí El chavalín Lo podré matar Dulcemente O sin dulzar Creo que viene para aquí El mocete Venga Otro menos Es que son tontos, tío Casi me han matado Pero no Casi Pero no Me he cargado a tres Mira, aquí hay uno ¿Qué? ¿Qué me ha visto? Me ha visto el mono, tú A ver Vamos a ir aquí Parece que hay un pavo No, otro menos Voy Vale Vamos pa' aquí otra vez Hacia el otro lado Venga, chicos Hay que hacerlo aquí Hay que tener paciencia Para hacer esto, ¿vale? Solo quedan dos Solo quedan dos, creo Venga, va Faltan dos, ¿no? No ¿Señor? En la calle Lo No 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 ¿Cómo? Faltan dos ¿Cuántos hay? Yo quería hacer yo para que me viese Se lias en ahí a disparar y me voy para aquí Vale, se viene para aquí Creo que solo faltan esos dos ya Si no hago malas cuentas Creo que solo falta ese A ver si solo falta uno Para afuera, ojo mío Madre mía, chaval No cabía para aquí, hermano Dios Hay que cargarse a todos Para poder entrar en la cinemática Está bien Yarno está bien Maravilla Me alegro bastante que esté mejor Oh no, se ha muerto Oh no His end is near No, he can't die We can help him Oh We must get him to the observatory To Jacob To Jacob Only Jacob Can save Jonah Now We have to get him back to the observatory Jacob, he's dying Let me attend to him The Lord is your guardman Your protective shade at your right hand The sun shall not harm you by day Your moon by night The Lord guard your soul from all evil The Lord guard your going and coming From now to all time Keep pressure on the wound Prepare him Jacob, you were shot You are him Aren't you The deathless prophet I can feel pain I can be hurt I am human Save for a human ending And the divine source Something I found long ago It is real And deeply powerful But it is not divine So you've lied to them For generations I'm not proud of it But I did it to protect them I once used the source To grant my armies Their long lives But it was a terrible mistake The ones I saw in the archive When enemies attacked Katesh The deathless ones brought the eyes from the mountain down upon the city Thousands were killed But they committed an atrocity To keep the power And so will Trinity But on a much larger scale That's not you The man I've come to know Would never harm his people Don't you see All of this is my doing And it must finally come to an end Father They're on the move They're going to group force their way into the ice And we've already lost No There has to be a way to stop them Jacob The map showed a secret entrance into the city The path of the deathless But it's too dangerous We're running out of time You know I can't give up now If we can delay Trinity That might just give us a chance I will take our forces and attack them on the ice Then it's time Open the path When you're ready The entrance lies beneath the observatory I will do what I can for your friend There we are 게ash Chicos no creo que quede mucho aqui de juego Pero bueno Yo dije que no les iba a pasar a por juntos ¿Por qué no comes tortilla? No hay ni dios, pero bueno ¿Cómo hago yo vídeos? Luego te lo explico Yo solo sé hacer directos ¿Tienes ordenador? Sí Es que por ordenador se ven mejor que si lo subes directamente por Play, por eso te lo digo Ah, vale Pero tú estás en directo, ¿no? En estreno Es verdad, estreno ¿Ven y dios? Yo Sin embargo ahora... Ah, ahora hay cuatro Qué bien Ahora hay cuatro Pero dices likes No, espectadores Podrás un poquito comentar, ¿no? ¿Eh? Podrás comentar, ¿no? Sí Es que, tío, es que lo peor es que la gente no se queda, tío Comenta y se va Vale, gracias, Cristian Te lo agradezco mucho Pongo en la descripción tu canal, ¿vale? Vale Estoy como aquí Como si estuviese en directo, tío Pero no me escuchan porque ya está el estreno, tú Madre mía ¿El qué? Me he fumado El estreno no quedará mucho el estreno, eh Pues vamos por ahí Vamos por ahí A ver Vamos por aquí ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Subir Arriba No se me oye a mí ¿Dónde? En el estreno ¿Cómo se te va a oír en el estreno? Si es un video y ha subido Si es un video y ha subido ¿Cómo se te va a oír en el estreno? Mami, esta voz es tonta Bueno, chicos, estamos en directo de la segunda parte de la campaña de Black Ops Y... ¿Qué onda de historia? Y espero que... Bueno, estoy con mi primo, Daniel Hola Y Gloto 2, ¿vale? Darle apoyo Saluda Hola Nos tendríamos que echar tú y yo Un Call of Duty Desde... O sea... Así ¿Sabes? Si tuviese el Zeus Pero no lo tengo Ah, sí Pero como no es especial y no tienes el Plus No tenía, pero... Era gratis ¿Dónde que ir? ¿Dónde narices subo? ¿Es que? Siempre que empiezo un directo y empiezo a hablar Se me oye Como en plan No se me oye todo lo que he dicho al empezar No llega, asco Esta compañía está muy guay, eh Está guapa A ver, tío ¿Cómo se hace esta mierda, hermano? A ver No se ha unido al directo Madre mía, chaval Me estoy poniendo los nervios Tío, esto es una mierda Sí, de claro os lo digo ¿El qué? Esto Pero bueno Ahora sí que no es la cosa Pero por aquí ¿Qué cojones pasa? ¿Qué? ¿Se golpea a jugar? ¿Se golpea a jugar? Mira, tenemos que echar una paquilla ¿Tú lejos? ¿Es la llena o alto fuego, eh? Hasta ahí Ah, no, yo está acá Ahí Ah, de Vale ¿Cuándo? Vale, te gasto un poco Yo voy a estar Debajo Vale, 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 vale 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 Dios ¿Eh? ¿Eh? Vale Dios Sí Que se nos han llevado a Penji A ver ¿Vas a enganchar la flecha O te la engancho yo a ti en el culo? ¿Qué perfil es, pequeña? Gua, es que me he metido por donde estaban todos Dios, soy tontísima Me he metido por donde estaban todos Vale 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 Parece ser Que ahora podría No sé Vale Vale Uy Uy Uy, 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 uy Que creo que lo llego a hacer Vale, lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho Muy bien, Daniel ¿Has pensado? Por una vez en tu vida ¿Has pensado? ¿Quién? Yo Me hacía falta más que pensar un poquito Nada más, eh, primo Nada más Pero yo como soy especial No pienso Pues hay que ir ahí ¿Qué narices? Está armada Vale, 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 vale Entonces hay que ir al otro lado, ¿no? Hay que ser enemigo, estoy colgado Ya lo he colgado Ah, pero que estás viendo mi 10 No Estoy con el mío con el estreno Cuando se acaba el estreno Me entra en el tuyo Mira por qué empieza esto a rotar como un negro Mira por qué empieza esto a rotar como un negro Estoy esperando a lo de colgarse, tío El problema que yo tengo ahora es como subo yo a la punta Es que paso ahora Ya tengo que irle a todo Creo que tenemos Ya sapé Bueno, ya literal No sé cómo subo ya Esa puntada Es imposible Eh... What? 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 No entiendo esto yo, hermano Escúchame, ¿cómo has subido el chaval? ¡Qué calzane! ¿Cómo va a pegar aquí tú el gameplay haciendo esta basura, tú? Yo no sé subir, tío ¿Pero por qué te tiras ahí, mongola? ¿Cómo se subió? Se cae la mongola y encima se clava toda la... Toda la... Toda la madera Muy bien No lo sé, primo, pero yo estoy aquí... Muriéndome de asco En serio, en serio, primo, en serio, en serio, en serio Había una puerta y no la he visto Básicamente esto no tiene nada que ver Me dice que hago eso, pero... ¿Cómo cojo esto? Apreta un poco Me imagino que tendría que coger eso, columpiarme sobre una balanceadora de estas, subirme en un tablón y saltar Eso es lo que creo que tengo que hacer Vale, vale Estoy viendo más o menos ¿Cómo lo podría hacer, hija mía de mi vida? ¿Por qué cojones, en vez de saltar a la mierda esa, te me comes la barandilla? Sí, no Vale Estamos aquí Espera a que venga una tabla Como esta Subimos por aquí No sé qué narices pasa aquí Que tendría que saltar allá arriba Pero, ¿cómo salto yo allá arriba? Vamos, Daniel Muy bien Salta, hija mía Te pego un puñetazo No, y se me tira para abajo, tú De verdad, tío Esta niña no sé si es tonta o es que se lo hace, tío De momento no iba mal, tío Era más o menos por ahí, tío A ver Voy para aquí La niña no me salta Salta donde salen los cojones Se balancea parolas y no salta A ver Vale, chicos Quiero que tengáis paciencia, ¿vale? La paciencia es la que tengo yo ¿Qué estás haciendo, primo? ¿Qué estás haciendo, primo? Para tener tanta paciencia ¿Cómo tengo que hacer yo aquí? Esto parece un puzzle De maricones Me caigo, tío Hija mía, salta Vale, a salta Dale un aplauso, primo Bueno, no Salta, niña Salta ¿Vas a saltar o qué pasa, cojones? Es que la niña de aquí no sabe saltar, tío Es paticorta Tío, macho Vas a saltar, niña O te enseño a saltar yo, tío Me está poniendo los nervios, eh Es que la niña esta no salta para ningún lado Me está poniendo nervioso, tío Me han pegado todo lo que me voy haciendo esto, ¿o qué, tío? No mariconada esta Perdón, ¿eh? Madre mía Madre mía, hermano Madre mía Eso digo yo Madre mía, madre mía 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 Vaya, el estreno ya se acaba Cago en la leche ya Cago en la leche, eh Esto me recuerda cuando había robots A mí me recuerda que me estoy poniendo nervioso perdido Los robots de Call of Duty son la hostia, eh Me voy a cabrear Y no quiero cabrearme No me quiero cabrear Niña, vas a saltar Otra vez me meto un puñetazo Que te voy a dejar más tonto Más tonto, digo ya Me estoy volviendo hasta luego, tío Tengo yo la campaña y la subiré De Black Ops Vale, la niña ha saltado, eh Vale, es que quiero... Como que no, como que no, 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 no Es que la niña esta no salta, tío Tengo que caer por encima de una grúa De una plataforma, tío Para que la niña salte No Vale Estamos aquí Uy, 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 uy Que se me tiró al barranco Vale, podría ser Que yo Que la niña esta Colaborarse un poquito Conmigo, vale Me tiro ahí Perfecto Voy aquí perfectamente Con una persona normal y corriente Me vengo aquí Muy normal todo Me vengo aquí Salto ahí No sé, ya casi me he resbalado contra el suelo Me cago en 10 Me vengo en la puta Juego de mierda Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía La niña se resbala Madre mía Laresbalada.com La llamaba Lo teníamos casi, chicos Pero lo que viene siendo casi, tío Pero más o menos ya tengo la idea ¿Cómo se hace? Vale Así Así Subo para aquí arriba Perfectamente Como un hombre normal Ya, imagino Ahora tendría que ser Salto Impulsador Que la niña se resbala Pero eso es que es imposible Quítate el escudo, tío Gracias En serio, nos vamos a tirar una hora Haciendo esta basura, hermano ¿En serio? ¿En serio? No, 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 no Te estoy diciendo Jesús Sí, sí, sí Que en serio Que sí, en serio Porque yo otra cosa no la entiendo Pero ¿En serio? De estos guays De esos que dicen ¡Wow! Pues de esos Pues en serio Esta parece que es más larga Entonces si salto en esa Pues me imagino Que llegará, ¿no? ¡Vamos! ¡Por fin! La niña quise saltar La niña quiere saltar Y lo salta Y lo consigue ¡Madre mía! Lo que nos ha costado Conseguir esta maldita basura De niño pequeño Con lo fácil que era, tío A ver si la niña Tampoco pone de su parte Tampoco puedo hacer mucho Vale, o sea Que hay que esperar Otras tres horas Ah, no Para aquí se puede Madre mía ¿Qué ganas tengo, tío? ¿Qué ganas tengo? De acabar este juego, tío ¡Hala! Ya está ¡Aleluya! ¡Gao en diez, chaval! ¿Qué ha costado hacer esto? Me imagino Me he pegado una hora Haciendo esto, primo Casi una hora, tío Porque aún no me ha puesto Que el vídeo que Luis ha guardado Madre mía Pues me imagino Que será pa' aquí Que va a ser pa' aquí, tío Vale Vale Parece que pa' aquí hay una A ver Vale Salto ahí Vale, la niña se ha enganchado Me parece estupendo, ¿vale? Tiro ahí, una ahí Me engancho Vale Tiro otra ahí Me engancho Perfecto Tiro otra aquí cerca Por si acaso Bueno, aquí muy cerca No estaba tan cerca Que bien lo he hecho, tío No, tío Lo quería matar Sí, tío Esta basura No ha costado más Porque no ha podido Agostar más, tío Hacer esto, tío Por eso mismamente No quiero seguir Ancharted 4 Porque lo tengo Porque hay unos Unos puzles, tío Que me pasa el juego Con los puzles Ayudándome de YouTube, tío Que no tenía Ni puta idea Hablando mal Joder Pues eso A ver No hay que ir Vale Y salta aquí Parece estupendo Me engancho aquí Me engancho aquí Me engancho aquí Me engancho aquí Ostras Si son samuráis, tío Los que matan a los bichos estos Me dan miedo Los que están matando A nuestros enemigos ¿También son nuestros enemigos o qué? Y dan miedo, eh Dan mucho miedo Esto es imposible La niña esta se ha confiado De una manera imposible Es que salen de todos lados, tío ¿Qué haces con los robots? Si, tío Se ha confiado Bueno, salen de ese limpio Eso se ha callado Mentira, a ver si había alguna forma Por ahí de De interactuar Porque yo no veo Ni una sobresaliente de pared Para poder interactuar Más que este de aquí Esto es imposible, tío Adiós ¿Cómo que adiós? No, no digo adiós Te vas del juego No, adiós Que me he ido a otra parte Por el sitio Vale, vale, vale Tenía que pulsar dos veces, tío Pero ¿por qué? Porque son samuráis, tío Mami, si es un ejército samurái ¿O qué narices es eso, tío? Me acuerdo por mi vida Que esto es imposible, eh ¿Qué parte estás, prima? Hay una persona viendo mi directo Y no sé quién es Anónima Pero tú estás con el directo En el móvil Pues ese, pues eres tú Pues eres tú Cazabolo Cuando acabe el vídeo Este me pondré a hacer Pondré a hacer otro estreno Pero si son samuráis, tío Qué narices Se están cargando todos los enemigos Y son samuráis A ver, que tenemos que matar a los enemigos O los samuráis, tío Me estoy haciendo un lío De paparita Niña, no la cagues ahora Con todas las tropas samuráis Por ahí pasando Que si nos ven A ver, ¿por dónde narices es? Para aquí Mami, he sido a veces Amuráis china Y no de samuráis Me he pesado Me he pesado Tío Ah, chiquilla Me he pesado Si son samuráis O son caballeros ¿Qué es esto, tío? ¿Qué mezcla es esta? ¡Qué pesado! Tú, yo paso Esto es imposible, tío ¿El qué? Esto es imposible ¿Qué parte estás, primo? No te rindas, eh No No No, encima lo tengo Un requisito Que es lo más fácil, eh ¡Tira, hijo! Si son del inframundo, tú Es que, a ver No saben por la tarde Dejando yo salir Con la motora Esto sí que es imposible Voy Vale Hasta aquí el vídeo de hoy, chicos Adiós